La esquina de la farándula La cigüeña visitará a la corona británica. El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila Parker, anunciaron la gran noticia de que se amplía la familia real. Correcto, la cigüeña vendrá muy pronto para darle una alegría a la corona británica, algo que habría puesto muy feliz a la reina Isabel II. Los reyes del Reino Unido anunciaron y compartieron la historia del nuevo embarazo real por medio de un comunicado en Instagram. Su majestad el rey ha sido informado y ambas familias están encantadas con la noticia, dice el rey Carlos III y Camila Parker en el gran anuncio oficial de la monarquía inglesa. ¿Quién es la princesa del Reino Unido que será madre nuevamente? Será la princesa Beatriz de York, hija mayor del príncipe Andrés y sobrina del rey Carlos III. Anunció este martes que espera su segundo hijo para comienzo de la primavera de 2025. Según un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham para confirmar el anuncio, el monarca del Reino Unido ya fue informado del embarazo y ambas familias están encantadas con tan alegre noticia. Gracias. 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 Gracias.